Alcarero Es la curia de mi rancho que ya se deja escuchar Vamos a bailar muchachos, vamos todos a gozar Es la curia de mi rancho que ya se deja escuchar Vamos a bailar muchachos, vamos todos a gozar Un paso delante, un paso hacia atrás, mueve tiendera si sabes bailar Un paso delante, un paso hacia atrás, mueve tiendera si sabes bailar Andale chata, ven a bailar, esta cumbia que ya va a empezar Andale chata, ven a bailar, esta cumbia que ya va a empezar Es la judía de mi rancho que ya se deja escuchar Vamos a bailar muchachos, vamos todos a gozar Es la judía de mi rancho que ya se deja escuchar Vamos a bailar muchachos, vamos todos a gozar Un paso adelante, un paso hacia atrás, mueven de negra si sabes bailar Un paso adelante, un paso hacia atrás, muéveme negra si sabes bailar Las muchachas y muchachos no se canse de bailar, es la bulla de mi rancho que ya pronto va a acabar Las muchachas y muchachos no se canse de bailar, es la bulla de mi rancho que ya pronto va a acabar Un paso adelante, un paso hacia atrás, muéveme negra si sabes bailar Un paso adelante, un paso hacia atrás, muéveme negra si sabes bailar Un paso adelante, un paso hacia atrás, muéveme negra si sabes bailar Un paso adelante, un paso adelante, un paso adelante, un paso adelante, un paso adelante Gracias.